Hola, hola. Bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube. Queridos, ¿cómo están? Hombres o mujeres, ayer les prometí que iba a hacer un videíto para subirlo por acá, por el tema de las ojeras, las bolsitas que muchas personas tenemos por algún motivo. Retención de líquidos, puede ser, bueno, una serie de cosas. Y anoche, cuando hice el programa, lo dije porque yo todo lo que comparto, ya sea para nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu, yo lo pruebo, lo pruebo antes, porque no les voy a dar ningún consejo, ningún tip, no vamos a decir consejo, vamos a decir tip, ningún tip, si yo antes no lo probé y sé que funciona. Entonces, yo sé que hay personas que están esperando para este tip, y se los voy a dar con mucho placer, porque realmente antes, antes de ayer, comenzó en uno de los, en este ojo principalmente, una, en esta línea como una inflamación. Y se puso, realmente estaba inflamadísimo. Y yo decía, pero qué pasa si me estoy cuidando, o sea, me fui al spa, estoy tranquila, qué puede ser, no sé lo que habrá sido, pero les digo el secreto. Dijo, bueno, me voy a hacer unos masajitos, que yo sé que aprendí, a ver si pasa. Y realmente fueron mágicos. Después de terminar la sesión de masajes, esto estaba perfecto y está perfecto. Les voy a mostrar, yo, primero lo que hago, antes que todo, es un poquito de algodón, de maquillante, ¿qué usan? De maquillante, de maquillante, cualquiera que ustedes tengan en su casa, porque no hay que hacerse los masajes, ni ir a dormir tampoco, con el maquillaje puesto. Y mientras nos sacamos el maquillaje, podemos respirar, hacer unas respiraciones profundas, y meditar, reflexionar acerca de lo que hicimos en el día. Pensar que hicimos bien, que salió bien, que no salió tan bien, pero agradecer todo lo bueno y todo lo no tan bueno que nos sucedió en el día. Nunca, nunca irse a dormir con maquillaje en el rostro, porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es la casa de nuestro espíritu, y entonces, y todo tenemos que cuidarnos en la alimentación. Miren, yo lo único que me maquillo son los párpados, porque si no los tengo muy oscuros, solamente eso, y un poquitito, un delineadocito, un poquitito abajo, y un poquito, bueno, esto vamos con otro algodón, porque queda la parte de los labios, que es lo único también, ahí los labios, y un poquito de rubor que me pongo, nada más, pero solamente eso, no me pongo base, ni nada, nada, a mí no me gusta demasiado maquillarme, y hace bien, porque no hay que maquillarse tanto, ahí me saco también el labial. No hay que maquillarse tanto, hay que cuidar la piel, y a mí ya no me gusta de por sí, fíjense que yo trabajo realmente en algo que me tengo que maquillar permanentemente, pero no me maquillo mucho, la verdad que no me importa estar maquillada, simplemente para que se noten los labios, y para que se noten los ojos, y lo demás, todo natural, natural. Bueno, además de esto, obviamente después, yo me pongo una espumita también, para sacarme todo el resto de maquillaje, pero como estoy acá, haciendo el videito, ya con esto es suficiente, para mostrarle el masajito que yo me hice, que fue mágico, potente, así que les comparto. Bueno, una crema cualquiera que ustedes tengan, o un aceitecito, que ustedes tengan, obviamente nos ponemos en toda la cara, pero yo les voy a mostrar cómo hice ese masaje, que lo aprendí de otra persona también, porque me gusta ver mucho y leer mucho, y me resultó, lo suelo hacer, pero lo hice, ya les digo, porque tenía esa inflamación, y digo, no, lo voy a hacer, porque me molesta tener eso ahí en la cara. Bueno, entonces, para la gente que tiene las bolsitas en los ojos, nos ponemos mucha cremita, nos ponemos mucha cremita en el párpado inferior y en el párpado superior. Mucho. Ahí va. Ya les había enseñado este masajito por acá, pero ahora bien, 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 con este objetivo, miren. Vamos a hacer el masaje. Desde el párpado superior, hacia el inferior, así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco, ¿eh? Hacia adentro. Y después vamos a hacerlo hacia afuera. Uno. Lo llevamos hacia arriba, bajamos, porque aquí, en el costadito de la oreja, toda esta zona va a drenar. Bajamos por aquí, y bajamos por la zona de la clavícula, hasta acá, y ahí, drena. Entonces, eso lo hacemos cinco o seis veces también. Seguimos el movimiento, entonces. Uno. Y vamos arriba. Bajamos hasta el costadito ahí. Todo por el costadito. Vamos hacia la clavícula, y de acá, drena. Este es el movimiento, chicas, chicos. Así. Y es mágico, mágico, mágico. Pruébenlo, y me lo dicen en los comentarios. Esto es mágico. Así. Levantamos, y acá, drena hacia abajo. Háganlo como tiene que ser, ¿eh? O sea, primero, hacia adentro, cinco veces. Y después, hacia afuera, desde la punta aquí de los ojos. Hacia afuera, arriba. Bajamos por el costado de las orejas, por el costado del cuello, y bajamos hacia las clavículas, ahí. Y si quieren, le pueden hacer un poquito así. Esto es drenaje, ¿eh? Y después me cuentan, lo pueden hacer a la mañana cuando se levantan, y a la noche cuando se van a dormir. Entonces, esto, me cuentan después, cómo las bolsitas se van bajando. Esto que yo les dije, que tenía inflamado, desapareció. Obvio que siempre nos queda la marquita de la ojera. A mí me queda la marquita de la ojera, bueno, pero eso se corrige con maquillaje. Podemos tener también una ojera que es un poquito más oscurita, bueno, porque tenemos problemas de pigmentación. Pero que esté inflamado, que esté una bolsa, con este masaje, imposible. Así que, chicas, chicos, pruébenlo. Después vamos a seguir con otra serie de masajes también. Que es muy buena para esta zona, que es muy buena para esta zona, que es muy buena para esta zona, y un montón de masajes más. Yo tengo un masaje que es completa para toda la cara, que lo podemos hacer. Así que síganme por acá. Porque en cualquier momento subo ese video, que es el que yo me hago, porque tengo resultados con ese, que es una serie que la hago, que ya la sé de memoria, que extraje de distintos lugares, distintos tipos de masajes, y hay ahí adentro, este justamente, es uno de esos ejercicios, uno de esos masajes que son de yoga facial, y que también lo utilizan mucho las mujeres japonesas, que tienen un cutis espléndido, y que tienen, parece, esa piel de porcelana. Entonces espero que me cuenten si les sirvió este masaje, si lo hicieron, tienen que hacerlo bien, obviamente, tienen que drenar bien, tienen que repetir varias veces, y tienen que hacerlo a la mañana y a la noche. Y después yo les voy a compartir toda la serie que hago yo, que me encanta, que ya la sé de memoria, pero extraje de distintos lugares, de distintos lugares, y me da muy buenos resultados. Uno se siente mejor, se siente con la piel más distendida, más sana, y uno toca esa piel y es espléndida. Después para las manos, que mis manos estaban bastante delatando la edad biológica, y ahora están espléndidas. Espléndidas. Así que también les voy a contar todos mis secretitos para la cara y las manos. Ahora no tengo las uñitas pintadas, porque bueno, estoy haciendo este tema, tengo las uñitas, ahí me dice que las dejo así descansar también un tiempo, pero bueno, el tema acá era este masaje, y la verdad que a mí me dio resultado, porque tenía muy, muy inflamada esta zona. Así que para las chicas y los chicos que cuidan sus bolsitas, que ellas no tienen que tener más bolsitas con este masaje. Bueno, espero que les haya gustado, que se suscriban al canal si es la primera vez que llegan por aquí y no se han suscrito todavía, que activen la campanita para recibir las notificaciones cuando estoy en vivo o cuando suba un nuevo material. Que comenten, compartan y den like, porque me ayudan muchísimo en las redes sociales para llegar a muchas más personas con este trabajo que hago en las redes sociales. Así que muchísimas gracias por estar ahí, y gracias por permitirme estar con ustedes, y espero que les haya servido. Déjenme en los comentarios, y si tienen ustedes algún otro tip para el tema de las bolsitas y las ojeras, me lo comparten porque yo también lo puedo utilizar, probar y ver si a mí me funciona. Bueno, muchísimas gracias, y nos vemos por acá, por el canal, en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!